¡Hey hola que tal chicos! ¿Cómo están? Ya saben que hoy estoy y esta vez es un nuevo video para el canal, así que ¡Venga! ¡Ahora celebremos que estamos todos vivos! Damas y caballeros, sean todos bienvenidos Bueno chicos, yo estoy reaccionando a ese tipo de videitos que me han pedido hace un chitipuchal de tiempo Pero por lo que razón se me había olvidado, se me habían atrasado Y justo estaba pensando hoy, dije ¿Qué subo? Entonces me acordé de las mejores publicidades de fútbol que a ustedes les encanta el fútbol A mí me encanta el fútbol, seguramente va a haber unos que me van a hacer hasta llorar O me van a hacer sentir muy bien, porque el fútbol es lo máximo ¡No puedo argumentar nada ante esa lógica! No sé, no sé qué decir en el fútbol, estoy muy contento de ahí porque acabo de regresar a jugar yo a las canchas Anda yendo motivadillo, con eso del fútbol pues Porque pues me gusta, me gusta a mí mucho, mucho el fútbol ¿Qué puedo decir? Es algo que me llevo en las venas Y vamos a ver esta publicidad, de la mejor publicidad de fútbol argentino Sé que va a estar a toda madre, sé que va a estar genial porque pues el fútbol es muy de ustedes Me siento que parece que a Dios tienen dos copas del mundo, nosotros no tenemos ni una Pero como mexicanos amamos el fútbol, o sea, siempre lo amamos Con la esperanza de algún día poder mínimo tener una copa Espero no morirme, no morirme Y no poder ver México campeón del mundo Espero ver una copa Ya lo vi en sus 17, dos veces Pero quiero verlo en la grande, en la chida, en la perrona Así que también unas confederaciones Pero no, yo quiero ver campeón del mundo Así que vamos a comenzar con este videíto, la publicidad Así que venga chicos Chicos, estamos aquí en el videíto No sé por qué abre con John Cena de fondo Pero bueno, ok Dice a mejores publicidades de fútbol argentino Bendito sea el mundial con que soñamos Bendito Bendito cada nombre que ha sido designado Bendito los pibes que siempre sacamos El peso de la historia El respeto ganado Malditos sean los recuerdos dolorosos Maldita la impotencia y la injusticia que vivimos El volvernos a casa, cada uno por su lado La final es una jugada El quedar en el camino Bendita la anestesia general a los dolores Las tristezas que curamos con abrazos Las gargantas que se rompen por los goles El sentirnos los mejores por un rato Malditos los sorteos y los grupos de la muerte Los controles sin azar que asignaron nuestra suerte Malditos los mezquinos que juegan sin poesía Los que pegan, los que envidian Los que rompen y lastiman Bendito sea el orgullo con que entramos a la cancha El potreo que se manchan La TV que repite la gambeta Inflar las redes de los ojos Inflar el pecho de los maestros Merecer la camiseta Los turistas, los cronistas Los sponsors, los amigos El himno Las mujeres siguiendo los partidos Bendita la cábalas que dan resultado Las risas y el llanto que guardaremos tanto Y bendito ese momento que nos regala el fútbol De poder cambiar los niños de vida Y sentir otra vez Y frente al mundo Lo glorioso Lo glorioso Es el argentino Qué hermoso Qué hermoso O sea, dime tú como argentino, cabrón De la cerveza de la Quilme Dime tú como argentino que cuando Si te tocó ver ese comercial Espero que tú hayas ido Espero que sí, no sé qué año sea Dime si yo sentí esa motivación mamalona Como que sentías un pinche poder aquí en el alma Porque seguro pasa, güey Es lo máximo, güey Quilmes Del lado del corazón Seis años dormido Qué pasó Y pasaron cosas El virrey volvió a la boca Pero lo tuvimos que echar por malos resultados Seis a uno perdimos con San Martín de San Juan El año pasado Ocho superclásicos ¿Sabes cuánto ganamos? Seis ¿Cómo no? Pero a mí no me importa nada Porque los de Núñez se fueron al descenso Se fueron a la vez Ellos solos no El rojo también estuvo en el descenso Y después volvió a ascender Y tuvo que quedar como la academia El equipo de tu abuelo salía campeón Después de 13 años Contarle lo de la camiseta No, no, eso no Es San Lorenzo Campeón de la Libertadores Nene Nene, que todavía no termine Nene Huracán ganó la copa Pero la Argentina Que es como la copa del rey Pero la de acá El torneo está muy cambiado Son como 30 equipos 400 partidos Eso lo votaron en la época Estaba Don Julio Viste que ahora ya no está más Sí, dale Y el Papa es argentino Sí, es argentino Pero sabes lo que importa Se acaba de retirar Román No Eso duele más Que se perdió Se perdió los mejoros De Román Riquelme Grande te también Ahora con mejores premios Por favor Está muy chingón este comercial Está muy chingón Sí me gustó bastante Está muy pasadísimo Y dijo todo lo que ha pasado Pero pues Aquí al punto era De como de 6 años Y le importó menos Y poco Que estuviera en coma No, yo Le cuento lo que pasó Con el fútbol argentino Basado en un hecho real Dice Arabia Saudita Julio del 12 Muchas gracias por la hospitalidad Felicitaciones por el ojo futbolístico Que han demostrado Al interesarse por nuestro jugador Dos representantes No, no, no No, no No, no Vender futbolistas al extranjero Maidana Pero no cualquier futbolista Este Qué pedo Sin embargo Todo es posible Con Chamuyo Chamuyo Mucho chamuyo Ok, lo están inflando Para venderlo Donde Es imposible detectar De qué juega el jugador Huérfano de madre y padre El jugador Se adaptó perfectamente Digamos A la ciudad Actuaciones memorables Hablo desde el dolor Casi de Bueno No puedo decir No, no La quieren dejar ir Y un video Que muestra esto A la Ronaldinho Y no esto Y no esto La falló Foma Una vez me pasó esto Y me lesioné De no darle el balón Tené cuidado Si no tenés Toda la información No tienes Nada Ole A mí me hace una telefonía ¿No? Si te puedes Preguntar Que me hace falta A esta noche Blanca San Rodilo Alá Rompeó la red Es toda una aventura No le hace falta nada Y esto de aquí Mira nena A mí me está aprendiendo Con la rola Cortá con tanta dulzura Lo dulce No quita la sed Paso de los todos Arrocha la sed El hacha Así le pusieron Sus compañeros A este número De esos que te llegan A la patrulla Sería este hacha Un hacha Que no corta Un hacha inofensiva Un hacha Que de hacha No tiene nada Todos tenemos Tenemos un amigo Conocido jugador Que nomás se barre A los wey Gatorade Un día De sábado En algún Luguercio De la ciudad Romeo Estacionó A Chucarro Vio una chichisola Y se tiró Un lancini Y mirando Su culini Le dijo Estás muy fuertes Venite Que comercial Tan raro Y ella le respondió Que gracini Tus jugadores Pueden hacer historia Armalla a tu equipo Muy raro Hace comercial Muy raro Ahí está Riquelme Riquelme Sol Juan Román Riquelme Sencillo Sencillo Riquelme está feliz Riquelme Porque era muy humilde Riquelme Tenía que ser De las sabritas Riquelme Está feliz Riquelme Está feliz Mira que se las sabritas De pepsi y lights Entendé eso No me entendé Encontré la tapita Y el tazo Ganador Hay millones de pepsi Y ley gratis Y además está Román Que es el genio De la existencia universal www.promofeliz.com Voy a buscarle Riquelme Es la historia Es la historia Me encanta Madre Un muerto Cabrón Son las piernas Que le cortaron A Diego En el 94 ¿Cómo es eso? Mira Son las piernas De Maradona Vos te las pones Y nosotros Te ponemos En el grande Se viene El tiro libre Le va a pegar En Asunti Que pedo Gran expectativa En el estadio En Asunti Gol Es la historia Real Ponerse las piernas De otro Pero por algo dicen A ver No entendí muy bien Pero por qué dicen Las piernas Que pasó en ese tiempo Alguien lo Le llegó fuerte O por qué dice O desde ese tiempo Dejó de jugar bien Según para ustedes No sé Por qué dicen las piernas El mago Así le pusieron Sus compañeros Pero si este 10 Fuese un mago Sería este mago Atacaban de ese tipo De un mago Sin recursos De los jugadores Malos Un mago Que de mago No tiene nada Ay mago Ay maguito querido Ah mago Para El fútbol Es muy generoso Con vos Gatorade también Nueva Gatorade Litro y cuarto Tomala en equipo Y le dieron A 10 al mago Tengo un conejito Dulce y dormilón Su nombre Pelucita Y me alegra El corazón Toda su barriga Parece de algodón Su rabito blanco Una pompa De jabón Suave Conejito Dulce Juguetón Eres tercio Suave Suave Conejito Tierno Y dormilón Suave Suavecito Es tu corazón Funciona para los futbolistas Que trabajan de otra cosa Gatorade Nada funciona mejor De cada cuatro de los chicos Hacen un cuadro diferente A sus padres Abuelos por parte materna Que usan como pantalla Una visita familiar Pero vienen a plantar Una semilla Para cuando ellos Ya no estén Pueden pasar por seres Adorables Y de una dulzura Que nos conmueve Pero cuando menos Lo esperas Deciden clavarte Un chupete Por la espalda ¿Lo dio de otro equipo? Los hombres del paisaje urbano De aspecto naif Inofensivo Juegan con tu buena fe Con tu bien pensar Pero son seres oscuros Generosos en su egoísmo Y así como laburan De sacarle una sonrisa A la gente Lo que buscan Es sacarte a vos la tuya Para siempre Comerciantes del barrio Donde te criaste Gente que alguna vez Te fió Y de la que vos Te fiaste siempre Se muestran cercanos Cómplices Con pinches Pero esperan El momento exacto La distracción fatal Y con un simple Dulce e inducido Son capaces De amargarte De la existencia Parientes tan cercanos Como lejanos Tíos de buen pasar Que pasan un día Sin que nadie los espere Y sin que nadie los invite Traen con ellos algo valioso Irresistible Irrenunciable Pero si lo traen Hay que venir a llevarse Algo con ellos Lo más preciado que tenías Con los chicos No Está bueno Está bueno Yo creo que Yo creo que todo 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 Buen ¿Cómo se puede decir? Este Que le vas a un equipo Es porque te vinculcan Más que nada A tu familia A tus padres A como tu papá le vaya Que el equipo que hace Que le vaya Ya le vas a ir tú De grande Es casi Es muy raro Que Que Me toca A mi me toca con nosotros Como que le van a otro equipo Por darle la contra A la familia No más por eso Pero que ahí siempre es el que el papá Enrolla Nosotros tenemos un técnico interior Buenísima Buenísima Me encanta Todo este tipo De aficionado Soy así Soy así Te amo Te odio Te amo Te odio Si ¿Qué? Killless El sponsor oficial De la selección Hace 50 años Que soy hincha de morono Y hace 20 Que soy la mascota Dos pasitos Tenemos Es este Mirá Es una gran cosa Pero Cuando ganás Está todo bien Te quiere todo el mundo La gente es suerte Cuando perdés Me la regalo Ya le pierdo No sabés De qué disfrazarte Si no pienso Que es ingrato Los gallos no piensan Querido Los gallos cantan Diego González El gallo de morongo Registro nacional del hincha Entra a ole.com.ar Y apoyá Cabrón Eso que era Ole Este es un momento histórico Para el club Hoy hemos logrado Traer a la primera estrella Internacional Anders Olson 70 kilos 200 de puro talento Magia Demuestre lo que sabe Otsen Los gallos Los gallos Que habilidoso ¡Volvete aquí, tu novio! Mandaron a la hermana No sé Algunos errores Se pagan caro No pagues Caro tu seguro Durante más de 50 años Este hospital Ha formado a los médicos Que han garantizado La salud De esta nación Los más reconocidos doctores Han pasado Por los quirófanos De esta institución Abrigados En los valores De la conciencia El respeto Y por sobre todo La seriedad Hombres de bien Comprometidos Con la integridad humana Y la honradez Personas que han dedicado Su vida A la defensa De las buenas costumbres Y la ética Ingresan ustedes A uno de los centros De salud Más prestigiosos Del mundo Asuman con interés Y sensatez Tamaña responsabilidad Funciona para los futbolistas Que trabajan De otra cosa Gatorade Nada es el comercial De Gatorade Uno no todo bueno No todo Tenemos un viejo contrato Que dice así Nosotros dejamos la vida Y ellos alientan Sin parar Legal Cuando hay dudas Hay que hablarlo de frente ¿Qué pasa muchachos? A veces parece que no quiere venir En sus equipos Hacen triste Policia peleada Espérate, espérate, espérate Dejame dar un pausecito Porque no está pasando Me hicieron ahí Las lágrimas Sabía que iba a pasar Simplemente me va a decir ¿Por qué se quiere dar las lágrimas? No sé Se me hace muy emotivo Como que es cierto A veces el aficionado Es el que grita El que alienta Ellos juegan Y uno se anda matando Por ellos de la gritadera Y sientes como que Te prestan atención Eso se me hizo muy bonito Hay que hablarlo de frente ¿Qué pasa muchachos? A veces parece que no quieren venir En sus equipos Hacen 30 goles Y acá nada Vamos, ¿qué más? Ay, es de la selección No, no Bueno, fuiste porque jugamos La final, ¿no? De finales perdimos De verdad Ahora, basta de memes Por favor Son agresivos Un huevos injustos Le pedimos que pongan huevos A huevos A huevos Le pedimos mucho más que eso Le pedimos que nos alegren la vida Que nos curen de una gripe A Dios le pedimos menos No, no, no F*** No lo hagamos con este Veámoslo juntos Señores Yo dejo todo Me voy a ver Argentina Porque los jugadores Me van a demostrar Que salen a ganar Quieren salir Y los llevan adentro Como lo llevo yo Me voy a comer Me voy a comer Méndigo Messi Te odio y te amo tanto Hijo de la vaina Basta de bufos Y de críticas Vamos Argentina Pero que viva el fútbol Argentina ¿Saben ustedes cuál es el mejor negocio del mundo? Es comprar un argentino en lo que vale Y venderlo en lo que él dice valer Lo que él dice valer Lo que él dice valer ¿Y ustedes saben cuál es el juguete favorito de los argentinos? ¿No? El yo-yo Yo, 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 yo Vos, vos, vos Le dice Ayana Vos, vos Lo hiciste vos Le dice a su compañero El capitán argentino ¿Saben que Argentina es el país con mayor casos de siete vecinos? ¿Saben por qué? Porque ni su madre los aguanta en nueve meses Está fuerte eso, ¿no? ¡Al popi, güey! El popi, güey Vamos al popi Yo, al popi Zanetti Siempre que hay mundialos Así viene aquí a México A las televisoras El popi es el popi Zanetti, güey ¿Saben por qué los argentinos no usan paracaídas? Porque de cualquier forma van a caer mal No hay forma de que caigan bien Falso Debemos reconocer que los argentinos son una raza superior Son dioses Están en todos lados Pero nadie los puede ver, señores ¡Saben bien! A ver, no me quiero reír Pero todo va en el chiste, güey Saben ustedes cómo se suicida un argentino Ah, se fue eso Se sube a fuego y salta Se sube al ego y salta El último, el último, el último ¿Saben cómo les dicen a los argentinos? Espermatozoides Porque de un millón Uno Es gente Y millones no sirve para nada No entiendo este comercial Está fuertecillo, eh Mi cum, güey Me agüite lo que le pasó a mi cum Ah, Xerano Ay, un gol contra México ¿Por qué? Y bueno, chicos De ahí que esta compilación de comerciales El último está fuerte por lo que dice, pues De que está como que volando Pero pues, ay Son buenos, buenos Chiste, humor negrito Vamos a decir, humor negrito ¿Qué dirán? O sea, si sabemos todos en todos lados Que tienen estos pueblos argentinos Como presumidos No sé cómo dicen que los mexicanos Que somos malos En México Hablan que siempre todo aquí narco Y que todos tienen pistolas en su casa Y cada cuadra hay uno con pistola Lo cual, pues no es cierto Pero bueno Creencias de la gente Que está inventando con el pasar de los años Y nada, chicos Si les gustó este video Si les gustó este canal Regálame un like Déjame un comentario Tira la campanita Sígueme en Instagram Lígense en la parte de abajo Apóyeme bastante Y nos vemos en el próximo video Y pues recuerda La palabra mágica Chao, chao Los quiero un montonazo Adiós Yo voy